¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mirada Crítica. Hoy estamos a 29 de julio de 2019, ya se acabó el séptimo mes del año, vamos a entrar al octavo. Hoy vamos a hablar de dos temas principalmente, el primero de ellos es el doble homicidio de la Plaza Arts, ¿quién no está hablando de este doble homicidio? Aquí podríamos decir que muchas más preguntas que respuestas. El escenario, pues ya lo comentábamos, Plaza Arts, que siempre ha estado envuelto en los cánceres, además de ser uno de los centros de mayor exclusividad, y me refiero por el poder monetario que se necesita para estar y comprar cosas ahí. Hay que recordar que en 2013 ahí se derribaron 1,347 árboles para construir la plaza, por lo que los dueños pagaron 9.4 millones de pesos para poder continuar su construcción. ¿Se acuerdan el año pasado, el 12 de julio precisamente de 2018, hubo un derrumbe supuestamente, si fue el dictamen, de un error de cálculo estructural del volado que cayó? ¿Quién no vio las imágenes ahí por internet? Y la semana pasada, pues ahí hubo un doble asesinato, como les decíamos, en este restaurante de comida japonesa, el Hunan, que es hipercaro. Bueno, pues de este doble asesinato quedan muchísimas más interrogantes y muchos caminos por investigar. De una primera y nada creíble versión de un crimen pasional, de la que ingenuamente se dio amplia difusión, o a lo mejor como un distractor, o hay ustedes saber, pues una vez que se identificó de quiénes eran los asesinados, se vio que el asunto era mucho más complejo que un simple crimen por infidelidades. El objetivo, Benjamín Yishrún, o Yishrún, o Yishrún depende cómo lo queramos exponenciar, Huchi, también conocido como Ben Huchi, o Johnny Ben, él tenía 44 años, había nacido el 8 de noviembre de 1980, y pues él era un ex agente del Mossad, de los servicios de inteligencia del Mossad Israel, que son mundialmente famosos por la preparación que tienen de tipo militar, y van a ver, van a ver las películas, busquen en internet todo lo que tenga que ver con el Mossad, y verán la amplia, amplia preparación que tienen estas personas. Bueno, él estaba con Alon Azulay, Alon Azulay tenía 41 años, había nacido en 1978, se dice que era su guardaespaldas, lo describen también como abogados, tenía una casa en Insurgentes Sur 2097, ahí en la Ciudad de México, si mal no recuerdo, o 2047 por ahí sí, había ingresado a México el 9 de abril, pero tenía visas de trabajo aquí, de hecho tenía un empleo como gerente de seguridad en la empresa Trinitén. Bueno, pues estos dos personajes, los dados que se han dado a conocer hasta ahora de Benjamín Yishrún, pues son dignos de una película policiaca de suspenso, es descrito como una especie de Rambo capaz de matar él solo a varias personas, y también se le describe como uno de los agentes más peligrosos del Mossad. En la década de los 90 se le acusó de haber participado en el asesinato de Manny Aslan, hijo del delincuente israelí Ezequiel Aslan, así como también se le acusó de narcotráfico y robo en aquel entonces. Se le capturó y se le condenó a 17 años de prisión. Huyó y se fue a Venezuela, estuvo por ahí en 2001, y ahí se dedicó al tráfico de armas y a brindar servicios de seguridad. Llegó a México en 2003, lo trajeron los propios miembros de la comunidad judía de la Ciudad de México, que lo contrataron para asesorarlos, que lo asesorara para seguridad de sus integrantes, que habían tenido una ola de secuestros, principalmente en los rumbos de Polanco y Tecamachalco. Parece ser que en ese centro lo hizo muy bien y después, pues, él mismo con toda la información que seguramente recopiló de esta comunidad y, pues, entró, digamos, ya después de que él los protegía, pues, él mismo era el que les vendía protección, pero de él mismo, además de incluir en esa protección a muchos negocios de la zona en que se movía. Así como también amplió sus actividades al tráfico de drogas, de hecho, se le consideraba como el principal introductor de cocaína de Polanco y también estaba traficando armas. En esos años ya lo buscaba la Interpol, la Policía Internacional, lo ubicaban, más dicho, lo ubicaron en la Ciudad de México, estamos hablando ya de 2005, y la Interpol y el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, le pidieron ayuda, no a la AFI de ese entonces, sino al gobierno de la Ciudad de México, lo que era el Distrito Federal en ese entonces, porque ya se sabía que Benjamín Yeshurún era protegido de la Agencia Federal de Investigaciones que dependía de la Procuraduría General de la República. ¿Quién encabezaba la AFI desde el inicio de su gestión? Pues, Genaro García Luna Productions, estamos hablando del gobierno de Vicente Fox en ese entonces. Recordemos que ya después Calderón lo sube a Secretario de Estado. Bueno, según una narración del que fue subsecretario de Seguridad en el Distrito Federal, estamos hablando del 2002 a 2006, estamos hablando de Gabriel Regino, él fue el subdelegado del CISEN, le habla a él y le comentó que la AFI, fíjense, esto hay que subrayarlo, estaba involucrada en las actividades criminales de Suchi y por ello acudían a la policía local. El 28 de junio de 2005, en un restaurante de Mazarik y Mariano Escobedo, fue apresado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a cargo en ese entonces, pues, de este subsecretario del que estamos hablando, Gabriel Regino, ¿no?, que estaba ahí. Bueno, otras versiones señalan que lo apresaron en el puesto de revisión conocido como Punto Shanghái, que estaba precisamente en Gutenberg y estas dos calles que confluyen también ahí. Bueno, pues, ahí aparentemente llevaba más de 40 dosis de cocaína. Al llegar Gabriel Regino, y esto según versión de él mismo, lo interroga, le dice que es empresario con negocios en el Distrito Federal de ese entonces y le pregunta, ¿qué ganas tú con mi detención? ¿Que te den una estrellita por hacer tu trabajo? Mejor dejemos de perder el tiempo, te doy un millón de dólares y me dejas ir a seguir con mis negocios. Le contesta Regino, ¿en serio? ¿Y cómo lo vas a conseguir? Y le contesta el israelí, dice, ahora llamo a un amigo y me lo traen. Y le dice, ¿y cómo se llama tu amigo? Y le contesta, Jorge Curi. Bueno, pues le da el teléfono y le dice, pues háblame. Y desde ese momento parece que le cayó el 20 que estaba hablando de más y ya no habló. Entonces ahí lo llevaron a un edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, los alertaron de la embajada israelí que era en extremo peligroso, recordemos que él era un exagente del Mossad y que lo tuvieran más que vigilado, por lo cual lo esposaron de manos y de piernas. Bueno, pues ya un asco tenía ahí, llegaron miembros de la embajada israelí, uno de ellos se puso incluso en un pasamontañas para hablar con él y ahí hablaron ellos, se vieron ahí más o menos unos tres, cinco minutos, después pidieron un avión al gobierno israelí y el día siguiente, bajo un fortísimo dispositivo de seguridad, se lo llevaron. Lo cierto es que a partir de la detención de Sutsi, en ese entonces, se logró la detención de Jorge Curi y del exagente judicial de Morelos, César Freire, acusado de participar en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Bueno, de la narración dada por el subsecretario Regino a Carmen Aristegui en su programa del viernes pasado, se les ponen muchísimas dudas. La primera es, ¿no supieron quién fue el que habló con él en hebreo? ¿No hubo una grabación de este monólogo? Porque aparentemente el preso no habló. ¿No contaba esta secretaría con un traductor? ¿Así de fácil fue llegar a un tipo tan peligroso antes y después de su detención? ¿No hubo un mayor trámite para sacarlo de México? ¿No hubo más investigaciones en ese entonces de las actividades de Benjamín Cucci en México y de sus nexos con la AFI? Benjamín Cucci, que recordarlo, estuvo preso 17 años por varios delitos, entre ellos, pues, asesinato. Salió en febrero pasado, fíjense, en febrero pasado, y regresó a México con pasaporte europeo falso apenas en marzo, aunque otros lo ubican en abril. Bueno, pues, a él se le vincula a mafias internacionales que trafican armas y drogas, a la vez que lavan dinero vía negocios, por ejemplo, casinos, y ahí parece ser que en 2005, o sea, cuando lo detuvo Regino Díaz y sus hombres, estuvo en contacto con integrantes del cártel de los Beltrán Leida. Ojo, ¿eh? Esto hay que subrayarlo. En concreto, parece que estuvo más en contacto con Edgar Valdés, la Barbie, a su vez detenido en 2010, extraditado a Estados Unidos, y actualmente condenado a 49 años de prisión. Un hecho que se investiga, si está o no involucrado o vinculado, más bien, es la detención también que se dio hace poco de Eres, a ver si lo pronuncio bien, Akrishevsky, que esto se dio en un balneario de Cancún este 21 de julio. Eres Akrishevsky había escapado precisamente con Benjamín Tzuchi en 2001 y, pues, él ya también fue extraditado, pero rapidísimamente a Israel. Ahora, las otras preguntas, ya digamos, no de 2005, sino de 2019, sería, ¿la orden de su asesinato de Benjamín vino de aquí, de México, o fue ordenada desde Israel? ¿No? O también fue, posiblemente de otro país. ¿Fue problemas entre la guerra del cártel Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leira? ¿Cuál es la magnitud de las actividades y de alcance geográfico de la mafia de Israel que opera en México? ¿Con quiénes colabora actualmente? ¿Sigue con los Beltrán Leira? ¿Por qué una de las partes del asesinato parecen milimétricamente planeadas y otras parecen ser que fueron dejadas a la delira? Por ejemplo, la huida de la señora Esperanza N, que, pues, ahí se ve en los videos, que la dejaron prácticamente sola. La dejaron ahí. También podríamos preguntar, ¿fue solo un ajuste de cuentas o hacia quién se está enviando este mensaje? ¿Cómo pudo obtener un nuevo pasaporte falso tan rápido? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién se lo dio? ¿Qué tan confiables son los sistemas de identificación de personas del Instituto Nacional de Migración? Y también, ¿qué sucede con la inteligencia? Pues, ahora sí que del sistema de inteligencia, ¿cómo está la calidad de los datos que tienen? ¿Cuánta información tenía ya la embajada israelí que inmediatamente reconoció quiénes eran los asesinados, así como sus antecedentes criminales? En dado caso, ¿compartía la embajada israelí toda esta información con sus pares de México? Esperanza N, ¿no? Quien primero dio la versión del crimen pasional, dijo que, después dijo que era gatillera, que cobró cinco, que cobró cinco mil pesos por asesinato, ¿no? Trabajó como mesera en el bar MK, que fue propiedad de los hijos de Jesús Pérez Luna. Si usted no le suena ese nombre, a mí tampoco me suena nada, pero pues es el que se reconoce como el Ojos, extinto líder del cártel de Tláhuac, el cual está enfrentado a su vez con otro cártel que se llama Los Rodolfos, por el control del territorio. Por ahora, está vinculada al delito de homicidio calificado, se le determinó prisión preventiva aficiosa que está cumpliendo en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Aquí, varias, ya para terminar esa parte, estas dos personas israelíes que fueron asesinados tenían visas de trabajo, tenían empresas en Oaxaca, le operaban al gobierno oaxaqueño, y bueno, pues aquí hay que insistir, ¿no? Hay quien ve ese asesinato desde dentro, pero también hay quien lo ve desde fuera, por ejemplo, una guerra que tenían ellos con una empresa junto con un tío de Benjamín, estamos hablando de Itzik Cohen y Ben Cohen, que estaban en plato con Mosley Brothers en Israel, y que habrá que ver si no desata el ajuste de cuentas allá, y también si no se desata otro ajuste de cuentas aquí. Ojalá ahora la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Durazo, como se le llame ahora, pues tenga la suficiente coordinación con todos los elementos de inteligencia marina, ejército, migración, etcétera, para que tengan y pongan en orden las bases de datos y los sistemas de inteligencia del país para que ya se le tenga este baño de sangre, sea de israelíes o sea de mexicanos, que esos pues tenemos muchos cada día y nos ocupamos poco de ellos. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Carlos Romero de Champs, el principio del fin, tiene 76 años, nació el 17 de enero de 1943, es oriundo de Tampico, Tamaulipas, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana desde el 22 de junio de 1993, ya lleva más de 26 años, tiene muchísimas acuestaciones en su contra, delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, corrupción, tráfico de influencias, bueno, súmele a la lista de los que usted quiera, preista desde 1961, es decir, desde que tenía 18 años. Hasta antes de este gobierno siempre había estado coludido con el poder, bueno, sigue estando coludido con el poder fáctico. Se le acusa también de nunca haber rendido cuentas de las mega multimillonarias entregas de dinero de Pemex al Sindicato de Trabajadores de esta institución. Ha sido diputado, por supuesto, siempre por el PRI, 1972 a 82, perdón, 79 a 82, 91 a 94 y 2000 a 2003. Y también, por supuesto, senador, ya no hay que brincar de un lado a otro, 94 a 2000 y 2012 a 2018. Sí, era claro salir el año pasado. Con Enrique Peña Nieto se alineó, por supuesto, totalmente para avalar la reforma energética, apoyándolo tanto desde su posición como senador, como controlando al sindicato de cualquier acto en contra de dicha reforma. Él entró a Pemex, me refiero a Romero Champs, en 1969, en el 71 ingresó al sindicato, en el 93 sustituyó a Joaquín Hernández Galicia, la quina, ¿no? Estamos hablando, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Carlos Salinas de Gortari lo encarceló, el famoso quinazo, que fue por ahí de 1989, si mal no recuerdo, en enero, y que, pues, Carlos Romero Champs, por supuesto, colaboró en todo lo que pudo para defenestrar a la quina y ser él nombrado el nuevo líder sindical. En ese año, ahí Salinas, recordemos, hizo dos jugadas magistrales, la de Pemex y también el haberse, pues, desecho de Carlos Conquitud Barrios. ¿Se acuerdan ustedes de que líder del Sindicato Nacional Trabajadores de Educación? Y que en su momento, pues, se impusieron ahí a la famosísima Elba Esther Gordillo. Bueno, Romero Champs ha sido electo cuatro veces consecutivas en el sindicato, el cual agrupa a más de 113 mil trabajadores. En el 2000 fue uno de los protagonistas del Pemex Gate, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el DIFE registró un desvío de nada más mil quinientos millones de pesos de los fondos sindicales para la campaña del periodista Francisco Lavacida Ochoa. En 2003, la PGR inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral. Incluso se libraron órdenes de aprehensión en su contra. Pero, ya sabemos, por falta de pruebas, fue suspendido dicho proceso y en el 2011 se le dio carpetazo a este tema. ¿Cuántas veces no hemos oído este tipo de cosas? Bueno, pues, este señor, tanto en su propia vida, ¿no?, como la de su familia, pues, nos han demostrado, nos han mostrado por todos los medios que han podido, pues, la vida que llevan de jeques, la cual, pues, no les da pena presumirla para nada. Al contrario, ¿no? Nos la azorrajan en la cara cada vez que pueden. Él, con sus colecciones de relojes, ¿no? Nada más tiene algunos, pues, que van entre 18 mil y 40 mil dólares, digo, así muy humildes, ¿no? Casas, por ejemplo, en Acapulco, una que está documentada varias veces que se evalúa en 6.4 millones de dólares. Hay nada que envidiarle a la gaviota, ¿no? Nada más que este está en nombre de Juan Collado, ¿no? Yates, aviones y qué decir de su hija Paulina, ¿no? Su hija Paulina con sus viajes en jets privados, con sus lindísimos perros bulldogs ingleses, estamos hablando de Keiko, Bolly y morgoncita. Comidas en restaurantes exclusivos, consumo de botellas de vino de 10 mil pesos cada una, bolsas Hermes de hasta 800 mil pesos, paseos en yates, el atuendo de su boda en 2017. Si puedo pasar la gráfica otra vez que estaban poniendo ahorita, ¿no? Miren, nada más, esta, por ejemplo, fue de 2017, ven ahí sus siete brazaletes que tiene, seis de ellos, ¿no? Los podemos ver ahí de oro amarillo de 18 quilates y uno más, ¿no? Bueno, el que está hasta arriba, que lo ven de oro blanco, nada más, ese vale un millón 160 mil, o valía en ese entonces, ¿no? Aquí solo en la muñeca de esta mujer de su boda, no sé si parece la mano derecha, ahí nada más lleva casi dos millones de pesos, solo en eso, ahora imagínense el vestido y todos los demás atrendos y la boda, bueno, imagínense, ¿no? Todo lo que tienen de dinero, bueno, ni se han de imaginar, yo creo que sus calculadoras no les dan los ceros para todo el dinero que tiene esta familia. Qué decirle a su hijo Carlos, ¿no? Con su auto Ferrari, Ferrari Enzo, es la marca, que es un auto de edición limitada, que lo estuvieron pasando en redes sociales en su momento, cuyo valor es de dos millones de dólares, dos millones de dólares, estamos hablando de 40 millones de pesos y que para adquirirlo, por lo menos, hay que tener otros dos de ese tipo. Entonces, ahí estaríamos hablando de seis millones de dólares, nada más, en estos tres autos de pobreza. Pequecito, Carlito, ¿no? Así como dos casas en Miami, ambas valoradas en siete millones de dólares. También, por supuesto, pues los beneficiados han sido los amigos cercanos a Carlos Romero de Champs, que pues han dado lujos a manos llenas. Ahí está también una cuñada, María Guadalupe Durán Linas, ¿no? Y dos empleados de Pemex, estamos hablando de Fernando Pacheco Martínez y María de Jesús Flores Virbiesca, que son propietarios de la empresa constructora Sección 24, que la fundaron en 1998 y que le ha dado muchos servicios a petróleos mexicanos. Bueno, pues el sueldo nominal de Carlos Romero de Champs en Pemex, para que ahí no digan de dónde sale tanto dinero, bueno, Romero de Champs, por supuesto que puede justificarlo, él gana entre 27 mil y 34 mil pesos mensuales, con lo cual se ha podido comprar todo eso. Esa cantidad, ya hablando en serio, debe ser lo que utiliza como algún día Cedillo dijo, como cash, ¿no? Seguro que así yo se le acercó a una vendedora alguna vez y le dijo, no traigo cash, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno, pues este Romero de Champs utiliza totalmente a discreción, sin rendir cuenta alguna de los dineros del sindicato, de los negocios que le pasa Pemex y además las influencias que tiene en el Poder Judicial Ejecutivo, que le han cubierto las espaldas totalmente, al menos hasta el día de hoy. Bueno, tan así que acaba de obtener un nuevo amparo contra cualquier orden de aprehensión. Hace poco se llevó un gran susto Romero de Champs cuando comía en un restaurante de lujo, estaba ahí con el abogado Juan Collado y apresaron a Collado, no a Romero de Champs. Según el portal de noticias, sin embargo, Romero de Champs se tiró al piso, ¿se lo imaginan ustedes? Esta persona con tantos millones tirado ahí en el piso cuando agentes federales detuvieron a Juan Collado. Él pensaba que la orden de aprehensión también era para él y cuando se dio cuenta que no, pues salió patas para arriba, ¿no? Bueno, pues recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, que está a cargo de Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República un par de querellas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Romero Champs y algunos de sus familiares. Seis, su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, Romero Durán, María Fernanda Ocejo, que es la esposa de unos hijos de Juan Carlos y también Ava Luisa Alineaco Romero, que es la hijastra de Maristar Romero, que es una hermana de Carlos Romero de Champs. Autoridades señalaron que la Unidad de Inteligencia Financiera reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios. Estos fueron realizados entre los familiares de Romero de Champs sin que se justifique el origen y el destino del dinero. Pero, enseguida, sí que fue protegido por un juez que se llama Raúl García Camacho, el juez catorceavo de distrito con sede en Naucalpan, en el Estado de México, que le otorgó una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión o presentación de las noticias judiciales o ministeriales, siempre y cuando no contemple la prisión oficiosa, es decir, que aquella que va de oficio. Y bueno, y le impuso, como estaba tan pobrecito Romero de Champs, le impuso un desmesurado, dijo, no, aquí vamos a poner una colecta para ayudar a Romero de Champs, porque el depósito de garantía que le fijó fue de 20 mil pesos. Bueno, es hasta una burla, ¿no les parece? Dice, bueno, por otra parte, uno de los grandes aciertos de este gobierno es que no habrá acuerdos, nos dice López Obrador, bajo la mesa con los dirigentes sindicales que no se les va a entrar el dinero y que los trabajadores puedan votar de manera anónima al elegir a sus dirigentes y de manera secreta. En el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros, es muy importante esta situación porque estamos en tiempos de renovación de la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo de los petroleros para el periodo 2019-2021. Esta semana, justamente el 31 de julio, es el plazo acordado justamente para hacer este nuevo acuerdo. López Obrador señaló que ese contrato se sujetará a los lineamientos de la hostilidad seccional. Hay que recordar aquí que cinco meses antes de que concluyera su sexenio, Peña Nieto le han tenido otro apoyo adicional al Sindicato de Trabajadores de Pemex. Este fue nada más por 353 millones 175 mil pesos por año, no en una sola cantidad, sino por año. Esos recursos son adicionales a los 99.6 millones anuales también, por supuesto, para gastos de administración y que se mantenían reservados ocultos, pero que afortunadamente cada vez van abriéndose más este tipo de expedientes vía transparencia por parte de petróleos mexicanos. ¿Será que en este gobierno ahora sí llega a su fin Carlos Romero de Champs? Ojalá que sí, porque debe mucho y ojalá se regrese gran parte de lo que se ha llevado indebidamente. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. El abogado Juan Collado, más evidencias de la corrupción política y económica de Enrique Peña Nieto. Según una nota del periódico español El País, el abogado Juan Collado, que fue de Enrique Peña Nieto y otros poderosísimos clientes mexicanos, controló 120 millones de dólares, al menos, principalmente traspasos internos, entre, según donde ustedes hagan la referencia, 21, 24 cuentas de sociedades mexicanas en la banca privada de Andorra, BPA, esto entre 2006 y 2015, país entonces blindado por el secreto bancario. Nos dice este reportaje que la mayoría de esas cuentas estaban radicadas en las centillas holandesas de las que Collado era beneficiario último. Nos dicen, las cuentas de Collado en Andorra fueron congeladas junto al resto de clientes del BPA, ¿sí? Esto estamos hablando del 2015. Fíjense qué importante estos datos, porque este banco después, el BPA, fue cerrado por presuntas irregularidades, ¿no? Bueno, más adelante, una jueza de allá, estamos hablando de Canolic Mignorance, aquí podría decir Canolic Mignorance de cómo pronunciarla en francés, sería Mignorance parece ser, bueno, pues ella le embargó los fondos a Collado, ¿no? Estamos hablando del equivalente a 86 millones de euros, en aquel momento fueron 11 cuentas al momento del bloqueo, por un supuesto delito de blanqueo de capitales, pero, fíjense, la investigación la archivaron en 2018. ¿Por qué la archivaron? Porque, pues ahí en la colaboración que se tenía, o sea, supuestamente se tenía en Andorra con el gobierno mexicano, pues se le dan los datos al gobierno de México, ¿no? Y la Fiscalía Mexicana, estamos hablando del gobierno de Peña Nieto, remitió a esta jueza varios informes exculpando, ojo, exculpando a Juan Collado, lo que propició, pues que la causa judicial se archivara en Andorra, porque, pues, ahora sí que las autoridades de ese país ya no pudieron proceder en nada, ni pudieron condenar a Collado, ya que las autoridades mexicanas a quien le hace la PGR, la Procuraduría General de la República, no acreditó, no quiso, no pudo, yo me quedo más con lo primero, el origen ilícito del dinero de Collado, premisa indispensable para una sentencia por blanqueo de dinero. En octubre, precisamente del 2018, insisto, tiempos de Peña Nieto, la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal y aseguró que los ingresos de Collado provenían de su despacho, es decir, como abogado, de su sociedad, de la empresa de préstamos Prenda de Oro y de la Caja Popular Libertad Servicios Financieros, de la cual ya hemos hablado aquí en este programa y todas las transas que hay detrás de esta caja. Bueno, entonces, tras ser archivada la causa de Collado, pues, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias allá de Andorra, que era el organismo que había congelado los fondos de Juan Collado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero y, pues, precisamente se lo devolvieron. Este trámite ya se desarrolló durante el mandato actual de Andrés Manuel López Obrador, con lo que Collado recuperó su capital. Pero después, pero después resulta que fue detenido el 9 de julio pasado, precisamente por lavado de dinero y delincuencia organizada. El arresto de Collado, nos dicen desde Andorra, ha caído como una bomba entre las autoridades de ese país. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de México que los exculpaban. Eso, según la nota que estamos hablando del periódico español en el país. ¿Cómo le hacía Collado? Mediante sociedades instrumentales, el patrimonio de Collado en Andorra sirvió precisamente para hablar créditos con los que adquirió propiedades en Acapulco, en Miami, dos aviones de negocios, dos aviones de negocios. Y todo esto, pues, es lo que apenas revela un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017. ¿Qué no habrá aquí en la Ciudad de México, a nivel federal, en otros estados de la República? Por ejemplo, el mismo Estado de México. Aquí hay que decir que Collado no figuró solo en sus cuentas. Compartió una, por ejemplo, con su padre, José Ramón Collado Amieva, fallecido el año pasado. Y aquí la interrogante es si le acusa a qué les presta nombre de varios personajes, entre ellos Carlos Inés de Gortari y entre ellos el mismo Peña Nieto. Por ahí circulan también los nombres, por supuesto, de Carlos Romero de Champs, de quien ya hablamos. Allí está el jefe Diego también. Aquí podríamos preguntarnos cuántas cuentas más andarán por ahí sin que hasta ahora nos hayamos enterado. Esperemos que pronto lo sepamos y que aquellas cuentas que son producto de la corrupción y que, bueno, pues, tengan recursos ahí, sean recuperados y que de verdad México, ahora sí, ya nos dejemos de tanta sangría, de tanto coyotaje, de tanta corrupción, que tienen mucha gente muy empobrecida y a muy pocos muy enriquecidos. Ojalá realmente sea un cambio de este gobierno. Hacenlo pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a pedirle a la producción si nos pasan los cartones de la semana. Hoy tenemos materia prima justamente con Carlos Romero de Champs. Al menos seis cartonistas lo ponen en sus guiones editoriales, en sus guiones gráficos. Este primero es de Hernández. Aquí vemos a Romero de Champs en lo que se supone que es la balanza de la justicia y que ya sabemos que ahora con el amparo que consiguió Romero de Champs y que el que ha tenido durante toda su vida activa como líder sindical, pues ahí lo tienen. El segundo es del fisgón, que también pone un magistrado, lo pone ahora sí que en calzones y ahí le pone sus billetitos de dinero y el uniforme de magistrado se lo pone de tapete a Romero de Champs para que no se ensucien los zapatos. Como se le pueden acabar, pues mejor que no se los ensucien. El tercero es de Kempch, que también nos refleja esta situación. Y vean, aquí lo pone la mesa donde está comiendo Romero de Champs, es la toga de un magistrado y ahí le pone en su menú amparo. Aquí parece ser que hablamos mucho del ejecutivo, mucho del legislativo, pero toda la corrupción que permea en el judicial, cuándo se irá a corregir aquí en el país. El siguiente es de Horacio. También aquí hacía alusión, pues ya ven que en algún momento un observador decía que le hacían lo que el viento a Juárez. Pues aquí Romero de Champs estará presumiendo que en este caso el viento del ventilador pues no le hace nada a Juárez. Esperemos que no. El siguiente es de Rappé. Aquí Rappé. Vean, la bolsa de dinero de Romero de Champs que dibuja aquí es el cuerpo de un magistrado. Vean esta bolsa, pues ahí ven por ejemplo ya si lo ven con suficiente detenimiento, pues ven el cuerpo del magistrado. En una mano tiene un billetote, bueno, un fajo de billetes y el otro tiene amparos y Romero de Champs diciendo triunfando como siempre. Aquí le dice, pronta y expedita suspensión. Así titula su cartón Rappé. El siguiente cartón es de Baldo. Aquí está, este es muy bueno porque dice aquí, está Romero de Champs leyendo la noticia de que detuvieron a la mamá de Lozoya allá en Alemania. Ahí tiene su reloj, por supuesto, no sabemos si es el de 18 mil o 40 mil dólares. Yo sinceramente ni los conozco. Sus dineros ahí. Y dice, yo pensé que tampoco él tenía. Así como diciendo, ni uno ni otro tienen más. En el argot mexicano, así diríamos. El siguiente cartón, este vincula a Javás. Vincula precisamente a Romero de Champs y a Collado. Este ya lo teníamos desde hace una semana, me parece. Dice aquí, concernado por su abogado. Y aquí pone Javás a Romero de Champs hablando de Peña Nieto. Dice, sí Enrique, ¿quién lo iba a creer tan honesto que se veía? El siguiente cartón, este es de Chelo. Este ya hablando más de la justicia en general. Vean cómo los fajos de billetes ahorcan a la justicia. Y desgraciadamente, esa es la tónica que hemos tenido en este país. Muchos arreglos a billetazos limpios. Y los pobres, los que no tienen recursos, pues como dicen los sociólogos, pues a los que no tienen zapatos, a ellos son los que pican las serpientes. Porque los que tienen, pues ya vemos cómo se salvan. El siguiente cartón es de Rictus. Amparado Romero Champs, Amparado Lozoya, Amparado Javier Duarte. Y hay alguien del pueblo que dice, bueno, y no hay amparos contra la corrupción. Buen cartón de Rictus. El siguiente cartón es de Moret, que también nos habla de este tema. Vean aquí cómo pinta esto. Moret lo pone con el caso de Lozoya. Allí está la toga del juez que tiene hasta arriba, pues el emblema del PRI. Y pues ahí está viendo que, cómo está el sistema de justicia muy preemisado, si podríamos llamarlo de alguna forma. Yo lo llamaría aquí preemisado, ¿no? Me parece que se quedó un poquito corto Moret. El siguiente cartón, si nos lo pasan, por favor. Este, en la semana, se dio una, pues, una discusión, vamos a llamarla así, sobre la posibilidad de que López Obrador se religiara. Ya ven con este asunto de Bonilla en Baja California, con lo cual, por supuesto, no estamos de acuerdo. Que dio una votación para dos años, pues ahora la quieren extender a cinco años, lo cual, por supuesto, no tendría que ser así. Si así empieza un gobierno, pues imagínense lo que no hará después, ¿no? Bueno, el rollo es que para algunos, supuestamente intelectuales como Enrique Krause, pues llamaron a formar un frente antireeleccionista, fíjense, como en la época de Porfirio Díaz. Y entonces, aquí, pues, en este dibujo que nos hace Monzi, que lo titula Banderas Morales, pues dicen, no reelección 2019, pero sí, sí a una elección comprada, como la de 2012, y sí al faro electoral desde 2006. ¿Será que así sí están de acuerdo Krause y compañía? Verás, buen cartón de, pues, de Monzi, porque así nos hablan de que cómo miden los supuestos intelectuales orgánicos, por lo menos a los que tenían el poder aquí en el país. Bueno, siguen teniéndolo en muchos aspectos aquí en México. El siguiente cartón, este es de RAPE, ¿no? Dos controvertidas leyes. Una, estamos hablando de Jalisco, ¿no? Ya por ahí ha habido muchos argumentos de, y bueno, la represión que tuvieron hasta estudiantes allá en Jalisco por parte del gobierno. Y, bueno, aquí tienen un garrote, dice este, también le vamos a aumentar un 35% de fuerza, que fue el aumento que se dio a los transportes allá en este estado. Y aquí está el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que también están tratando de sacar una ley que, pues, criminalice la protesta social y esperemos que eso no pase. Por eso aquí RAPE le dice, esa idea me gusta para Tabasco. Ojalá, ojalá que no pase. El siguiente cartón, este es de Moret. Este, pues, poca, poca atención se dio a lo que sucedió allá en Guatemala, donde, pues, ya finalmente Donald Trump logró que ese país, pues, firmara los acuerdos como tercer país seguro. Y entonces aquí Moret lo pone ahí, sí, señor, ya llegamos a la próxima etapa de su campaña, porque Donald Trump va a vender esto como un pleno éxito al ir reduciendo aún más las tasas de inmigración de personas hacia Estados Unidos. El siguiente cartón, si no lo pasan, sí. Y este, pues, es con el que cerramos el día de hoy. Este es de Jabás también, que se llama De Poder a Poder. También en la semana estuvimos muy pendientes de lo que sucedía en Puerto Rico, en donde el gobernador Ricardo Rosillo, pues, hubo una filtración de sus llamadas, de sus tweets, de sus whatsapp, en donde, uff, uff, ya se quedan cortos los que nos gusta, pues, decir malas palabras, como diría Galeano, los que nos gusta estar haciendo bromas, pero está en mala onda, ¿no?, porque, pues, totalmente homófobo, misógino, machista y racista. Entonces, Jabás aquí dice, de poder a poder, los puertorriqueños votaron, no de votar con V, sino de votar, de echar al gobernador Ricardo Rosillo, que ya lo lograron, en los primeros días de agosto ya se va, justamente por esto que estábamos mencionando. Y una señora dice, qué curioso, los gringos quieren volver a votar, hay con V, es decir, votar de votación, por Donald Trump, precisamente por lo mismo. Buen cartón de Jabás. Pues, eso es todo por hoy, que les vaya muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana, hasta la próxima, sigan aquí en rompimiento.tv. ¡Gracias!